Súbamelo a otro, espérate, pónmelo instrumental, pónmelo, 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 pónmelo. Ay, di, ay, ay, un flow, ay, un, ay, viva. Oye la vaina, ay, ay, ay. Baila, baila, mi dispacio, mami, que el pacomundo te consuma la cintura. Baila, baila, mi dispacio, mami, que el pacomundo te consuma. Marihuana para todos, viajala a otro planeta del masa. Ya la música me empieza a dominar, no puedo parar, no dejo de bailar. Baila, baila, mi dispacio, mami, que el pacomundo te consuma la cintura. Baila, baila, mi dispacio, mami, que el pacomundo te consuma. Marihuana para todos, viajala a otro planeta del masa. Ya la música me empieza a dominar, no puedo parar, no dejo de bailar. Ding, 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 ding. Ay, mi madre, hay un bobo. Lo vendía, yo no me quedo, acá la lima, entonces no queda mucha luz. Ay, mi flow.